El ayuntamiento de Tlaltizapán informa a su población que instalará un módulo de vacunación contra la influenza justamente el 27 de noviembre. Anótelo en la agenda que no se le olvide, 27 de noviembre se aplicará la vacunación contra la influenza en el auditorio del ayuntamiento. Ahí abajito del ayuntamiento entra al ayuntamiento, ahí está el auditorio a partir de las 9 de la mañana. Se recomienda llevar la cartilla de salud.